La escandalosa versión del regreso de Vivi Gaitán a los escenarios. ¿Qué tal amables seguidores de Telefarándula? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si nos visitas por primera vez, por favor suscríbete. Un canal de YouTube difundió la versión de que Vivi Gaitán tendría que volver a la farándula porque su esposo, Eduardo Capetillo, se quedó sin capital. De este modo, la economía familiar sería la clave para la vuelta de la estrella Chiapacaneca a los escenarios. Vivi Gaitán es una actriz y cantante mexicana que durante mucho tiempo estuvo lejos de los escenarios tras casarse con el actor Eduardo Capetillo. Sin embargo, hace poco anunció su regreso al mundo de la farándula de la mano del musical Chicago y haciendo dupla con María León. Sin embargo, en su debut en la Ciudad de México, la Chiapacaneca estaría viviendo un martirio. En su emisión de Fórmula Espectacular, la periodista Flor Rubio realizó un análisis de la presentación de Chicago y en especial habló del papel que Vivi Gaitán desempeñó sobre los escenarios. En primera instancia, Rubio alabó la fuerza interpretativa de la actriz. Más tarde, los elogios cambiaron un poco, pues Flor Rubio consideró que vocalmente Vivi Gaitán no da el ancho para interpretar los tonos vocales que exige el musical. Vivi no tiene la voz para dar esos 360 grados que requiere la obra. Sin embargo, es tal el esfuerzo, la pasión y la garra que luce. De acuerdo con Flor Rubio, la elección de Vivi Gaitán se debe a su calidad como bailarina y también al imán en taquilla que representa para el productor de la obra. Sin embargo, se sabe que vocalmente el artista Chiapacaneca sufre para dar el ancho que requiere la obra. Flor Rubio sentenció, Después, la periodista matizó sus críticas sobre Vivi Gaitán al calificarla como inteligente, disciplinada y talentosa. Destacó que a pesar del martirio que vivió con su voz, sin duda fue la estrella que más brilló en la presentación de Chicago. ¿Qué opinas de la presentación de Vivi Gaitán en la obra Chicago? ¿Crees que de verdad no da la talla? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.